Música Y muy buenas a todos amigas y amigos de los nekos Estamos por fin en Mogeco Castle en un capítulo más Y bueno nos habíamos quedado en un punto un poco extraño Así que nada vamos a continuar directamente Habíamos quedado en el piso 6 Y a ver si no se me olvidan los controles Porque si no pues no podemos salir Bien tenemos con estos dos mogecos muertos Y que habrá en la puerta siguiente Si no o sea no Ok ok es la puerta siguiente Y ya está Mo no te compliques la vida Canción tétrica Ok si es muy tétrica Yo no decía de broma pero si es un poco ahí Si vamos a correr si podemos correr Pues mejor Solamente pido que por favor Un screamer no Eh eso son escaleras ¿no? Esas son escaleras Que esto Eh ¿What? Eh señor Mogeco defectuoso Eh ¿Qué? Sé que es algo tarde pero Muchas gracias por ayudarme con todo Ok ya me caí No hubiera podido llegar lejos Sola Deja eso para cuando habíamos escapado en serio Nunca se sabe que puede pasar Si eso creo Bueno esta es la entrada a la biblioteca ¿Biblioteca? Es el mejor atajo hacia el séptimo piso Vaya que sería muy difícil de otra forma Bueno eso es todo ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué sucede? Nada Nada Muy bien Vamos Bien Bien ¡Bien! ¡Bézame! Y ya está ¿Qué? ¿Oh? No parece una biblioteca Aunque es difícil ver en la oscuridad No no Esto es Nos han encerrado Si es que se ve a ver Desde aquí hasta vamos Ya veo Tú hiciste esto ¡Maldito! En fin ¡Mogeko! ¡Mogeko! En fin Da igual ¡Jajaja! ¿Ah? ¿Lol? Dios es un Moeko con alas ¡Yo! Bienvenidos al castillo Moeko O sea Mío ¿Qué está pasando Señor Moeko defectuoso Él es el rey de este mundo El creador del castillo Rey Moeko ¿Eh? ¡Hombre! Yonaka Eres bastante increíble ¿Sabes? ¡Incluso hiciste explotar a Moeko! No es nada distinto a cualquier otro Moeko Ah, pero nunca me imaginé que le dieras una mano ¡Tú! ¿Qué fue lo que hiciste a esta biblioteca? Eh, oh Esa cosa La destruí, Moge ¡Era una molestia! ¿Qué? Yo ya tengo todos mis libros favoritos Así que ¿Para qué más me serviría? ¿Eh? ¿Por qué? Oh, eres una peste Sabía que debí matarte Sigue soñando Ah, mientras estés en el mundo de Moge Kotan No te saldrás con la tuya, Moge Mis soldados se asegurarán de ello ¡Prepárate! No me gusta esa idea Rompe de la cara ¡Madre mía el bazooka! ¡Madre mía el bazooka! ¡Podría rendirme tan fácil! Eh, eh ¿Todavía lo tienes? Señorita Eh, eh Es bueno estar preparado Eh, eh Lo siento, Mogeko Aún no puedo morir Eh, que Espera Yo no tengo un escudo como Moge ¡Oh, oh, oh! No sé, no sé cómo Estoy un poco mal Es cuando se saca un escudo de la manga Escudo de chicas de pervador ¡Activado! Eso fue demasiado Eres peligroso Eso es lo único que se puede hacer ¿Varios minutos después? Nos encontramos en no sé dónde Entonces, ¿en dónde estamos? No tengo idea de lo que pasa en este lugar Solo sigamos adelante ¿De verdad? Ya está Estamos en un lugar Con una luna roja Por fondo, ¿sabes? Así que Su intuición No fue muy buena Señor Mogeko Defectuoso Pero no tiene la culpa, ¿sabes? Ah Rayos, ¿dónde estamos? ¡Madre mía! ¿no? ¡Con los caminos rojos! Pero si la biblioteca fue destruida Me pregunto si él está bien No es difficile Pero si la biblioteca fue destruida Lo mismo el creador del juego debería de obsesionarse al menos por el rojo. ¡Madre mía! Adelante. ¿Eh? ¿Este es el primer piso? No, no lo es. ¡Hostia! ¡Dios que es moeco! Es un fantasma, ¿no? ¿Lol? No puedo hablar con él, ¿verdad? Bueno, con ella. No puedo. Pero porque es un fantasma. No la mateo, ¿sí? ¿Lol? ¿Lol? ¿Y esto? Tuviste proxito. Eh, a ver, ¿una nota? ¿Todos los moeco? Ok, es lo mismo, ¿no? Ok, se nota que no es el primer piso. Entonces, por el otro lado, ¿no? Lo mismo. Hombre, ¿hay alguna habitación que no sea de moecos crucificados? ¡Madre mía! No es por donde es. ¿Es por ahí abajo, entonces? A ver. Se parece mucho al primer piso, ¿no? ¡Madre! ¡Oh, Dios! ¡El mareo! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, el mareo! ¡Oh, Dios! No sé si eso les mareará a ustedes, pero a mí me ha mareado de una manera increíble. ¡Eh! Esto no es el... ¿Esto no es el hospital? ¡Sí, míralo! ¡Es el hospital! ¡Eh! ¿Qué hacemos aquí parado? ¿Lol? ¿Eh? ¿Y este lugar? ¿Quién sabe? ¡No importa eso! ¡Vamos a jugarnos! ¿What? Pues es lo que venimos, ¿no? A irnos. ¿Quién sabe? ¡Eh! No sé. ¡No sé! A ver. Eh, que... Señorita. ¿Qué sucede contigo? Ya ni siquiera me importa a mi hermano. Señor moeco defectuoso, mientras te detenga a ti, entonces... ¿Lol? No seas ridícula. No, lo digo en serio. Por favor, mírame el... ¡Madre mía, ¿no? ¿Lol? Moeco defectuoso, ¿te gustaría fugarte conmigo? Y el moeco... ¡Sí! Lo siento, me descontrolé. Me descontrolé. Señorita. Señor moeco defectuoso. Y vivieron felices por siempre y tuvieron un mini moeco. Años después... ¡Oh, hombre! Lo mismo se vuelve la realidad, Mau. Mejor cállate. Mejor cállate, Mau. Por favor. El atardecer en este lugar siempre es tan hermoso. Sí, tienes razón. El cielo del pasado era así también. Es cierto. Luego de escapar del castillo... Aquí fue donde acabamos. Ha pasado tanto desde entonces, pero se siente fresco en mi mente. Fue algo tan duro. Sí, lo fue. Señorita. Moeco defectuoso. ¡Oh! 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 Por favor. Quédate conmigo. Por siempre. ¡Oh! 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 La llamada. AAAA. Vig canyon hola. ¡S Quédate conmigo. ¡Es raraícia! ...Moguefilia, ¿no? ¡Yo qué sé! ¿Final malo? ¿Pero por qué final malo, no? Es un final bueno. Aventura amorosa, pero si otro lo ve a fe. ¿Lol? Pero no es un final malo, ¿o sí? Bien, vamos a continuar... Pensé que se acababa ahí, ¿eh? Pensé que se acababa ahí el juego. ¿Eh? ¿Qué es este lugar? Ok, vamos a darle a quien sabe, ¿no? Creo que sería bueno mirar. Es el hospital, ¿no? ¡Es! Silencio, por favor. ¡Oye! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué no, Mogueco? ¿Destruir la biblioteca? Ah, el jefe de aquí lo presintió antes de eso y la movió aquí. ¿No es increíble el jefe? A mover ahí en plan de... Bueno, sentí una curiosidad, ¿no? Como si... Mogueco la fuera a mandar por culo y de la nada dije, pues, muévanla y ya está. ¡Fácil! Señorita, puede que aún haya esperanza. Y esto se pone interesante de nuevo. ¿Y aquí qué hay? ¡Evidentemente! ¿Ya está? Los libros, Mogue. Sí. ¡Muchos libros! Esquemático, 48... Esquem... ¿What? Esquemático, 48 técnicas básicas. ¿Qué? Enciclopedia del buen fetiche. LOL. La historia de un prosciutto casado, LOL. What the fuck? No comer ni beber en la biblioteca, excepto el prosciutto. Evidentemente, porque el prosciutto es sagrado. Plots. Silencio en la biblioteca. No, sí, estos me dicen algo, ¿no? O sea, no como en el hospital. Yo qué sé. Pescado premaduro. Ese chico blanco es un pervertido. La gran trama de dormir por ahí. What? Leo libros, Mogue. Estoy descansando los ojos, Mogue. Yumi, prosciutto, alabas el prosciutto. Bueno, me habían dicho que quisiera que le quitara el prosciutto. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Espero que no me viole ni mi mamá, ni nada extraño. Obtuviste prosciutto. ¿Por qué hiciste eso? ¡Devuélvelo! Ay, se queda llorando. Bueno. No sé, no me gusta. Le libros, Mogue. ¿Y qué libros ves? Evidentemente, ¿sabes? No sé. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿no? Ok. Eis, también. Eh, prosciutto, prosciutto. Este tipo en la esquina llorando, creo. Ok. No estaba haciendo nada. Ok. Ok, ya. Nos vamos a hacer tonterías y... Oh, hay otro camino, Lord. No lo había visto, eh. Album de pollitos. ¿Eres hermoso como sea? What? Sin palabras. Vamos a ver... El testamento del Muelle Cucaracha. El testamento del Muelle Cucaracha. Ojo. Ojojojojo. Fío. Eh. Este de ahí se me parece sospechoso. No sé qué pasa con tanta paz en ese jardín. ¿Cuál jardín? ¿Más parte? ¿Cuál jardín? ¿Lol? ¿Me ha saltado algo? No, ¿verdad? ¿Cuál jardín? ¿Lol? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? No sé. Eh. ¿Qué pasa? ¿Es solo una pared? Nada. No lo es. ¿Hm? ¡Abre este sésamo! ¡Oh! ¡Abre este huevamo! ¿Qué co-ta-fuck? ¡Abre este huevano! ¡Lol! Ya está. He bailado una puerta. ¡Listo! Ya está. Fácil. Easy tutorial. Vamos. Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¡Hay pollitos! ¡Lol! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Lol? ¡Pío, pío! ¡Lol! ¡Pío, pío! ¡Lol! ¡Madre mía! Esto está lleno de pollos. ¡Lol! ¡Es parte! Obtuviste un libro de cocina para pollos. ¿Cocina para pollos? ¿What? Supongo que es para pollos. No de pollos. ¿No? O sea, por favor. No seamos masoquistas. Yo qué sé, ¿no? No sé. Cómo cocinar a tus hermanos, ¿sabes? No sé. ¡Oh! ¡Moguecopollo! ¡Lol! ¡Oh! ¡Oh! Hace tiempo que no nos vemos. ¡Oh! 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 Me alegra que estés bien. ¡Moguecu... Mo... ¿Qué? ¡Moguecuco! ¡Lol! ¡Moguecoco! ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Estás vivo? Sí. ¿Por qué hay un pájaro en la biblioteca? Por nada en especial, supongo. ¿Eh? Ese bufón de Mogeco fue tan repentino con eso de destruir la biblioteca. ¡Por Cucuerte! ¡Nos movimos a tiempo! ¡Cucu! ¿Qué está planeando? ¿Quién sabe? Tal vez desea tener a la chica de preparatoria antes que todos. Una razón muy especial, ¿no? Para destruir todo el puto castillo. Bueno, no va a salirse con la suya. Me hace recordar el pasado. Las cosas eran tan pacíficas en ese entonces. ¡Oh! ¡Flashback! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos Mogecos! ¡Dios! ¡El rojo! ¡Me cago en tal! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! El Mogeco... Algo extrañante es el amarillo. ¿What? ¡Oye! ¡Oh! ¡Ruidoso! ¡Quiero waffles! ¡De verdad! ¡Venga ya! ¡El gran procedimiento te castigará por no comportarte! ¡Cucu! ¡Ja, ja, ja! ¡Y un desconocido! ¡Hmm! ¡Y un desconocido! ¿Eh? ¿En serio? ¿Esa era la verdadera personalidad del espíritu de sangre? Sí, solo se puso tímido al tener una chica enfrente de él. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué... ¡Qué rayos! Entonces... Mogeco... Estamos aquí porque... Sí, lo sé. ¿Quieren ir a ese nuevo piso? Entonces... ¡Usen el huevo de teletransportación! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lo siento, Mogeco... ¡No hay problema! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Señorita! ¡Este... ¡Señorita! ¡Esto es bueno! Podemos teletransportarnos al séptimo piso. ¿Realmente está bien? ¿Qué cosa? Quiero decir, ¿estás seguro de que esto nos fallará? Bueno, no tenemos más opciones. ¡Y ya está! ¡Fácil! Muy bien, vamos a poder teletransportarnos. ¡Viene Goku y se los lleva! ¿What? ¿Eh? El huevo me está absorbiendo. No te preocupes. Será rápido. ¡No lo creo! ¿Eh? ¿Qué? ¡Cuidado! Y se complican las cosas de nuevo, porque... Because why not? ¡No! ¡El Mogeco es forma de pollo! ¡Mogecuco! ¡Oh cielos! Parece que Mogeco interfirió con el teletransporte. No... No puede ser. Es tan terco. Lo odio tanto. ¿Estás bien? Esto no es nada, de verdad. Ustedes temen apurarse. Pero... Pero... Váyanse. Estaré bien. Eh... Lo... Lo siento. Lo... ¿Ven que va a matar a Mogecuk...? ¡No! O sea, ¿no! ¡Blox! Con esas opciones. ¿Como que va a matar a Mogecuko? ¿Sabes? Todavía que... se sacrifica por nosotros. no escaparán evidentemente hay muecos locos por ahí por allá ahí están por ahí tenemos correr adiós y ha puesto las dos manos en el teclado señorita el teletransporte falló pero si vamos por aquí llegamos al séptimo piso y yo también debo ponerme serio no podemos perder contra ellos y corre con todo lo que tengas bien de gente correr tras ellos corral no ya ay dios y piensas que puedes escapar de mogetán no pero dios o dios no maldita sea sí que con los que hay que ir con los dos que está derecha derecha no montante o sandera que la derecha me caen qué dios los odios no no ya que es eso que es una de las puertas no hubo por favor ¡Oh, Dios! Estoy siguiendo hasta el fondo, hasta donde puedo, eh. Oh, Dios, creo que era esa puerta, creo que era esa puerta, eh, no lo sé. ¡Oh, Dios! ¿Quieres esta puerta, por favor? ¡No, esta puerta, ¿cuál es? ¡Oh, Dios, no, 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 no! Corre, Yonakatan, corre, si te quieres cazar de blanco, venga. Bien, en teoría es por aquí, en teoría. Nunca he ido por aquí, creo, eh. ¡Qué extraño, a la última puerta! ¡Moguere, no haya escape! ¡Moguere, mi nombre es Mogeko, Mogeko! ¡Vamos, pero si tú y a ti también! Ok, lo ignoraremos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No sé a dónde estoy yendo, eh. No, no me crees que desde el principio. ¡Oh, Dios! Ok, es vuelta abajo, ok, es vuelta abajo. ¡Me cago en todo el tete, venga! ¡Soy yo! Escuché un mordisco. ¡Oh, Dios! Creo que es por abajo, eh. Ahora es cuando no es y me cago en todo el tete. Podemos hacerlo, eh. We can do this. Mogeko se basa en la living vivafuck, niggas. ¡Oh, sí que era! ¡Sí que era el camino! ¡Oye, esperá! ¿Oye, quieres mirar? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! ¡No! No, pero estoy muerto por eso, ¿no? Oye, ¿qué? Oh, Dios. Oh, Dios. Madre mía. Oh, Dios, no sé si es aquí. Oh, Dios, voy a morir, voy a morir. Me cago un tol. Dios, Dios, qué susto. No, no, que tengo más que... Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Seguirá enfrente. Sí, seguiré enfrente. Me ha quedado muy claro, compañero. Madre mía. Eso del movimiento en el baño me ha hecho mucha gracia. Eh, ¿qué fue eso? ¿Lol? Es extraño ver un mojo con cinco dedos, pero bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. lo entiendes es imposible escapar de mí porque tú eres yo negamo gecko negamo gecko cual ahora entrégame a la chica de pequeña ahora entrégame a la pequeña chica de preparatoria por favor o dios no es como como se muera como es que no gracias qué pasó el gas lacrimógeno mientras el idiota rey moeco lloraba jonaka y el moeco defectuoso escaparon de ahí cuál será su destino lo sabremos en el próximo capítulo no mentira lo sabemos ahora mismo dios mío a que se nos muere loco señor moeco defectuoso moeco defectuoso por qué lloras señorita lo siento tanto yo te atrasé es mi culpa no existe nada malo señorita pero tú me protegiste todo este tiempo sí lo hice porque quise hacerlo no tienes por qué preocuparte por eso señorita antes moeco me llamo negamo gecko cierto quizás ya te hayas dado cuenta yo soy el séptimo y el último moeco especial como implica soy el opuesto a ese maldito moeco no hables moeco defectuoso tus heridas no debo decirte lo señorita en ese entonces flashback 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 yo me doy cuenta de algo mi verdadero yo la razón de mi existir excepción moeco lo que haces está mal eh no deberías hacer esas cosas pero qué música pero qué mosca te picó todo está está mal esto sólo nos llevará a la ruina La ignorancia es la felicidad Hay muchas cosas que es mejor no saber para ser feliz Estás solo ignorándolo Estás escapando de la realidad ¿Y qué tiene de malo? Así me gusta De todas maneras, lo he pensado Mogeko, ¿por qué? Defectuoso Eres... defectuoso ¿Eh? Te has separado de nuestra unión, así que no puedes vivir ¿Qué? Pero siempre supe que terminaré de esta forma Todo estaba preestablecido Oigan, arresté a Nega No, arresté a ese Mogeko defectuoso ¿De... Mogeko? No tengo remordimientos en matarte ¡Mogeko! Dios mío, estoy jodido la garganta no a lo siguiente Me he resistido varias veces desde entonces Maté incontables Mogekos, sufrí muchas heridas Incluso me arrancaron la oreja Y un día me di cuenta Que no servía de nada Era el destino Pero yo... No me rendiría Creía en un rayo de esperanza Pero... Es algo... Por lo que me debo ensuciar las manos Es bueno el no rendirme a ese grado Entonces yo... Yo me rendí Ni siquiera me molesté en luchar Mogeko defectuoso A mí ya ni siquiera me importaba Pensé que solo debería morir Pero en ese momento Tú apareciste, señorita Cuando me diste la llave Para quitarme con esa cosa pesada Quise volver a creer En esa esperanza Y a mí mismo Señorita, yo... Yo no sé cuál mundo quieras Y tampoco puedo decidir por ti Cuál es el mejor camino Pero... Si tú quieres Yo te guiaré Entonces... Debes irte ahora Escucha Los distraeré Espera un poco y observa bien Entonces... Corre rápido al séptimo piso Está bien No sé que no te perderás Imposible Me encontraré rápido Por el olor de la sangre Pero... Tú estarás bien Mi sangre cubrirá tu olor Tienes mucha Manchaste toda tu ropa Señorita Perdón por no estar contigo Hasta el final No... No... Debes escapar Señorita Si te atrapan ahora Todo habrá sido para nada Al menos Deberías pensar Cómo me siento ¿Está bien? ¿Me entiendes? Gracias Gracias Tú también me salvaste Señorita Realmente lo hiciste Es hora de irse Pronto estarán aquí Cuídate mucho Señorita ¿Harás lo que te dije? ¿Entiendes? No sé No sé Es que... Oh Dios Oh no sé Nos vemos Yonaka ¿Está en shock o algo? No sé Como que... Como que está un poco oída Ahí ya de la cabeza Yonaka ¿Dónde estás? Esta vez me tomé mi medicina Contra la fiebre de heno Puedo alerte Y... Dónde quiera que estés Sal de ahí Mogege Yonaka No está aquí Yonaka No está aquí Ah Tú ¿Qué quieres decir Con que no está Moge? Idiotas Ella ya fue al séptimo piso Mientras estaban balbuceando Apuesto que ahora mismo Ya habrá vuelto a su mundo Pero... Pero qué ra... Tú Es una llegada preparatoria Muy preciosa ¿Cómo pudiste dejarla ir tan fácilmente? ¿A quién importa? Tú 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 Captúrenlo No ¡Quémenlo en la cruz! ¡Quémenlo en la guillotina! Ven No escaparas de nosotros ¿Correr? Ya no voy a correr Madre mía Madre mía Dios Es que me voy con defectu... Dios Es que me voy con defectu... ¿Cómo está ahí? Eres muy rápido Y ya está Y ya está Fácil Madre mía, ¿no? Así que aún tienes toda esa fuerza Y bien ¿Qué sigue? El siguiente ¡Eres tú! ¡Oh! ¡Peleaste a los Pokémon! Ok, no Incluso cuando sabes que es imposible No Puedo rendirme Ya veo Madre mía ¡Ven! Así que muestras tú Verdadero yo Es que es tan divertido Matar pestes Que no puedo tolerar Lo mismo digo ¿Mi espada? ¡Me quedaré con eso! ¡Pongámosle fin a todo esto! Eh No No puedo sacar las espadas ¿Qué? ¿Tú? ¿No te lo dije? Todo es inútil ¿Qué? Mira ¡Oh! ¡Oh! Podemos controlar a Yonaka ¡Oh Dios! Un penoso final Las preparaciones están completas Excelente Excelente Tú ¿Eh? Tú nunca entenderás ¡Enciendan el fuego! ¡No! ¡No! Dime que por favor No muere Dime que por favor No muere Compañero Señorita Gracias Las flamas quemaron El cuerpo de Moco defectuoso ¡No! ¡Por favor! ¡Dime que nos salvan! ¡Por favor! Ascendió con flamas Dime que se salva O sea Por favor O sea Compañero Dime que se salva Por favor No puedo bajar Dios La cara que tiene No sé qué decir Hombre Hombre A ver En teoría Tendría que salvarse O sea No sé No podría terminar así O sí No sé A ver Qué sé yo Pero hombre Me hubiera gustado Que se salvara ¿No? No se escucha nada ¿Lol? No se escucha nada Dime que se salva O sea Por favor Compañero Dime que se salva ¿Vas a continuar? Sí Eh Piso 7 Salida Entrada Bien No hay Flashback Creo que estamos Cerca del final No sé Si Moeco Defectuoso Murió o no Espero que se salve La verdad Espero que Siga vivo Porque no sé Lo mismo me da un patatús Pero bueno Espero que les haya gustado Se ha puesto muy muy seria la cosa La verdad Y pues nada Darle a like si les ha gustado Comentar qué les ha parecido Este capitulazo La verdad Y suscribirte Si te gustan este tipo de videos Así que pues nada Yo soy Mau Y nos vemos como siempre Hasta la siguiente